Ella sueña con escapar a mi umbral, palpita mi mente en pleno apogeo a causa de las drogas Causa y efecto, tantos excesos, me regodea el ser consciente de ello Las apuestas están altas, cántame otra novela Somos de la vieja escuela, aquí no valen los cantos de sirena Aquí solo valen las llenas Yo aquí, en mi nivel supremo, complaciendo hasta las horas que no circulan en este reloj Si dado con engranajes que cirrían, exhaustos desgastados Corastros que brillan resplandecientes a causa de la gracia de mi pluma No supura mi verdad, cierta es la gracia que da fe de tu belleza No sé si creerme tu farsa Dispara sin arma, besale rápido tu pala de plata Palas de plata, anuncian tu llegada Dispata toda la diana Clava tu daga, un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Besaré la ruina con lujuria Abrazaré su mordaz calma Dispara sin arma, besale rápido tu pala de plata Actúa la diana Clava tu daga, un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Hay un mapa colgado en el techo Las direcciones señalan directa, me lleva a tu umbral Ella sueña observando la luna estrellada en su rostro marchito Me ciego al contemplar su paz Dime si quieres nadar, que si quiero flotar Dame más paz, que sienta el compás Déjame dibujar un mundo nuevo Que te haga soñar Palas de plata, anuncian tu llegada A tu ala diana, clava tu daga Un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Besaré la ruina con lujuria Te abrazaré su mordaz calma, con lujuria Palas de plata, anuncian tu llegada A tu ala diana, clava tu daga Un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Un lecho manchado de rosas, achisba una pizca de esperanza Un lecho manchado de barro Un racing saber